Argentina está evolucionando, está creciendo, trasciende cada vez más en Latinoamérica y ha encontrado ese camino que le llevará a un mejor destino. En 1995, la República Argentina se incorporó al Banco Centroamericano de Integración Económica, creando una fuerza compuesta por dos grandes voluntades regionales. Una unión que produce grandes frutos. Desde entonces, el BESIE ha impulsado programas y proyectos que impactan positivamente la calidad de vida de millones de sus habitantes. El banco desarrolla actualmente nueve operaciones aprobadas por un total de 394 millones de dólares en áreas de ciencia y tecnología, educación, salud, infraestructura, transformación digital de las pymes, desarrollo rural y acciones de protección contra la violencia por motivos de género. Fortalecimiento de las capacidades de investigación y desarrollo, con recursos no reembolsables para aumentar el conocimiento en áreas estratégicas. Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa, PROMASE, en la provincia de Jujuy, que mejora la equidad, el acceso a la educación y eficiencia del sistema educativo. Programa Ampliación y Cobertura a la Salud, Fortalece y Mejora las Políticas Sanitarias y el Registro Nominal de Vacunación Nacional, NOMIVAC. Fortalecimiento de Infraestructura en Salud, para Unidades Penitenciarias y Unidades Sanitarias de Fronteras. Programa Atención de la Población Adulta Mayor, Mejora la Calidad de Vida del Adulto Mayor y otras poblaciones prioritarias en Argentina. Programa de Inversión Social en Seguridad Ciudadana para la provincia del Chaco. Fortalece el Servicio de Seguridad Ciudadana. Optimiza las infraestructuras y equipamientos del Servicio Penitenciario. Recuperación y Desarrollo Rural Postemergencia. Apoya a la reconstrucción de la sostenibilidad de las iniciativas del sector agroalimentario, con foco en el capital fijo de trabajo humano y social. Transformación Digital de las Pymes Argentinas. El programa desarrolla la infraestructura tecnológica para la transformación digital del sector productivo y las pymes. Acciones de protección contra la violencia por motivos de género. Contempla la construcción, mejoramiento y equipamiento de 31 centros territoriales integrales y una nueva sede para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La relación entre Argentina y el BESIE se hace más fuerte y trae bienestar sostenible para sus habitantes. Banco Centroamericano de Integración Económica. BESIE. Tu bienestar nos hace crecer.